Estamos haciendo la cura de Narcís para que veáis como tiene la oreja. Cuidado. Ya está, ya está. Ahí. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Qué bueno es. Ya está, ya está. Esto ha sido un mordisco de un perro. Y le ha quitado toda la piel de la oreja. Mira, es como tiene la oreja. Fatal. Está regenerándose todo, pero le falta la piel desde aquí, hasta la base del pabellón. Sí, la oreja está bien, lo que le han quitado es toda la piel. Bueno, hay varios. Si no tuviste la sangre en la cara, no te limpias. Qué guapo. Qué guapo. Qué guapo. Qué guapo. Qué guapo. Qué guapo. Está reventado. El azul es tu color, mi amor. El primo costumbre de Halloween lo tenemos. Está súper molón. Difícil. Ahí va. Ya está. Ay, cariño. Ay, qué molesto. Ay, bueno. A ver si no la puede mover. Narcís. Ya lo sé. Bueno, ya está. Ya pasó. Qué molesta más la otra que la mala. Ay, ya está. Ay, ya está. Ay, ya está. Ay.